El amor romántico será la última imagen La ilusión del viejo orden ¿Hace mucho que conoces al conde Bronski? Es un rico y apuesto oficial de caballería Baile conmigo Tengo que prevenirte de algo ¿Prevenirme? Tal vez tu indiscreción pueda suscitar comentarios sobre ti Esto debe acabar Si de verdad le importo, me devolverá la paz No puede haber paz para nosotros Solo sufrimiento o la mayor felicidad Así que esto es amor Estamos unidos por Dios Y eso solo puede romperse con un crimen contra Dios ¿Ha ocurrido algo? Algo no, todo Sería un pecado ayudar a destruirte Satisfacer un deseo sensual por sí mismo Es hacer un uso indebido de algo sagrado Un hombre que no puede dominar a su esposa No puede llegar lejos en el gobierno Ana no es una criminal Pero rompió las reglas Abandonar Abandonar mi vida será su ruina ¿Crees que dejaría que te llevaras a mi hijo? Eres una deprvada Una mujer sin honor ¿Es eso lo que quieres? ¿Acaso sabes lo que quieres? Te amo ¿Por qué? No existe un porqué en el amor ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video